11.07, estamos recorriendo toda la zona, tremendas imágenes, la de la Escuela 45 de San Cayetano, es tremenda. Está en línea Silvina Lantaño, es la titular de Defensa Civil de Chascomusa, hemos dialogado con ella. En otras oportunidades le agradezco a Silvina la amabilidad de atendernos y aquello que esté en conocimiento, aquello que se pueda informar a esta altura de la mañana, seguramente nos servirá y esperemos que nos tranquilice. Hola Silvina, Rubén Martínez, te saluda, buen día. Buenos días Rubén, ¿cómo estás? Buenos días a la comunidad de la radio. Te estoy escuchando muy bajito. Bueno, ahí te damos un poquitito más de retorno. A ver, dale. Silvina, ¿cuál es la situación ahora? ¿Qué reportes tienen ustedes? Mira, nosotros estábamos con una alerta amarilla, esto significa que íbamos a tener tormentas durante la mañana del viernes, algunas localmente fuertes estaban mencionadas y es lo que ocurrió, de repente vino ese chaparrón con abundante agua caída y bueno, en este momento tenemos el anegamiento lógico de la cantidad de agua acumulada momentáneamente en la ciudad. Silvina, ¿han reportado granizo en algún lugar? Porque estoy recorriendo un poco la zona y en algunas zonas rurales ha habido una granizada tremenda, pero en otros lugares no hay ni noticias de eso. ¿Qué información tienen ustedes? Al momento no me llegó información respecto al granizo, pero estaba mencionado también en la alerta amarilla. Lógico que esto a veces sucede en distintas franjas, en distintas zonas, pero no tengo reporte oficial al momento. Recién me llegó, y lo estábamos poniendo al aire, un video de la Escuela 45 de San Cayetano, bueno, imágenes tremendas porque el agua ha ingresado a las aulas, ¿estará pasando en otras escuelas? ¿Se habrán suspendido clases en muchas instituciones? Mirá, tenemos el conocimiento de lo que está ocurriendo en la Escuela 45 del Barrio San Cayetano, ni bien me llegó la denuncia de un vecino, dirigimos al lugar. Tengo los chicos allá trabajando, asistiendo, hasta el momento no sé claramente cuál es la situación, vi el video porque también me llegó, pero mi equipo de trabajo está en la escuela y va a empezar a recorrer las asistencias que nos han llegado a través de la línea 103. ¿Tenés una idea, Silvina, en el envión más grande de la lluvia, ese chaparrón tremendo, cuánto habrá llovido? Yo tengo informes de distintos lugares, me hablan de 18 milímetros, 20 milímetros, pero en cuestión de 20 minutos, ¿no? Seguramente que es así, Rubén, porque más o menos uno que viene transitando ya hace muchos años en esta actividad, yo aproximo que debe estar cerca de los 20 milímetros porque es un chaparrón de abundante agua, entonces el acumulado debe ser aproximado en los valores que estás mencionando. ¿No tienen, por ahora, y gracias a Dios, no tienen ustedes información de algún otro daño severo? ¿Descargas eléctricas aparentemente no ha habido en la zona urbana? ¿Caída de árboles? Estas cosas que tan acostumbrados están ustedes, ¿no? No, fue la importante descarga eléctrica, fue ese trueno y relámpago que escuchamos, pero ya te digo, a veces los reportes no los recibimos inmediatamente, a medida que vaya pasando la mañana, seguramente vamos a seguir recibiendo información, viste, esto está muy fresquito, está el equipo de defensa civil en la calle, hasta que ellos no regresen, si no necesitan algo puntualmente de mí, ellos van haciendo su labor, después me reportan todo de manera oficial, pero ya te digo, si llegan a saber algo, ustedes que son tan colaboradores, me lo pueden hacer saber y nosotros lo ponemos en cronograma para hacer el recorrido. La producción va a estar en contacto contigo, Silvina. Sí, por favor, se los agradezco un montón. Antes de la una de la tarde que cerremos, por lo menos, aunque sea por línea privada, se van a comunicar para saber pasarte y cualquier cosa que recibamos de los oyentes, te la hacemos saber, ¿eh? Sí, no hay ningún problema. Me mandan un WhatsApp o me llaman directamente a este número, que es mi número personal. Yo voy a recepcionar todos los pedidos y, por supuesto, mi equipo de trabajo y, si es necesario, otras áreas municipales, vamos a estar dando la respuesta. Gracias, Silvina, en nombre de toda la gente, nos mantenemos en contacto con la gente y contigo en despedida. Gracias a ustedes. Gracias, gracias a ustedes por ser colaboradores nuestros también en la comunicación y también en ayudarnos a recibir el pedido de la gente, porque a veces no lo recibimos de manera oficial en el 103 y hay muchos vecinos que están transitando alguna situación y no nos enteramos. Silvina, estamos para eso, ¿eh? Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Silvina Lantaño es la titular de Defensa Civil de Chascomús.